El atletismo catalán, yo lo he dicho ya en esta mesa, tú te acordarás Javier en alguna ocasión, no es un problema real, es un problema creado, que es muy importante. Mira, un problema real, me estaba acordando ahora, esta mañana precisamente, hablando con una mujer, una madre, preocupadísima porque su hijo de 20, 20 y pocos años, metido en un tema terrorífico de drogas. Cuando uno empieza a investigar un poco el tema de las drogas, las adicciones, etc., se da cuenta que eso es un problema real. El problema real es la España abandonada, sin oportunidades, etc. El tema de Cataluña es un problema, insisto, creado, creado para intereses de unos cuantos. Retomo lo de antes, todo el tema del feminismo también es un problema que es desproporcionadamente, se le da desproporcionadamente más cancha de lo que realmente es. No es un problema tan grande, es un problema, pero no es tan grande como los amplificadores nos quieren hacer creer. Con Cataluña pasa exactamente lo mismo, nos están mareando continuamente y nos distraen de los problemas reales. Yo lo voy a decir cuando, no sé, volviendo al ejemplo del chaval este, cuando España es uno de los países donde se consume más cannabis, más cocaína, más drogas de diseño, etc., eso es un problema. Hombre, Alex, diría que sí es un problema real para aquellos catalanes...